Amor en rama, amor en flor, con soda y vino tinto amor Con leche, sin arroz, con cheque al portador Amor que entra por aquí, se escapa y vuela Por allí amor en cuatro, amor en dos, amor en re, amor en do En mi barrio es todo amor 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 Amor